Hoy en fiesta, fiesta Las calles de Alcoy son el escenario de una gran batalla A defender la fe de Jesucrín En Córdoba premian la belleza A un clave para otro clave Es la feria de los patios Primer premio de otro mes este año 3.600 euros a los centros Que viene uno con la jornada Que viene uno con la jornada a abrir su pueblo Tensión en el entierro de este pueblo de Extremadura Que te viva Santo bendito Hazlo por mí que todos los días te rezo Doncellas, garbanzada Y devoción por Santo Domingo en La Rioja Es mi ilusión y mi esperanza Volver a sale de romería Para rezarle a la Virgen de los Remedios Es una fiesta declarada de interés turístico nacional de Andalucía Juego en la lucha entre bien y el mal En la Matún de Berga La piel de la luna Nos vemos delante ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver!